9.12 minutos, 9.12 minutos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Tenemos con nosotros a Pablo Ulloa. Pablo Ulloa es uno de los aspirantes punteros a defensor del pueblo. Bienvenido, buenos días Pablo. Muchas gracias, buenos días a todo el equipo y a los radiodientes suyos, y en especial a RCC Media por el apoyo de poder tener al aire un programa tan plural como el de ustedes. Muchísimas gracias Pablo. Pablo, sabemos de tu experiencia, tu doctorado en gobierno, política pública, sociedad, tu puntuación. Si llegaras a ser seleccionado como defensor del pueblo, además de tu rol de articulador que has señalado que quieres ser, ¿cuáles serían los temas o tu plan de trabajo? Mira, muy buena pregunta y gracias para iniciar. Los que no nos ven en YouTube o cuando nos transmitan, yo en todos los espacios he planteado que no solamente es una propuesta, incluso nosotros hicimos una página web que la gente puede entrar www.pablo.com e hicimos unos impresos que siempre llevo para darle transparencia al proceso que nosotros hicimos de construcción de ciudadanía. Específicamente nosotros planteamos tres ejes. El eje educativo, que nosotros le llamamos la oficina de oportunidades, porque está basada en lo que es el defensor delegado, que es los grupos organizados que hay que formar, como la Junta de Vecinos y otros. Tenemos el aula del defensor, que se dedica al grupo etario de entre 16 a 21 años, los que están graduándose del colegio y los que están entrando en la universidad, porque como bien dice el profesor Miguel Escala, son los agentes de cambio de la sociedad. El Instituto de Opinión Pública, el Observatorio de Gobernanza y la parte de TICS, que nos va a permitir, con varios proyectos que ya tenemos derecho de autor, ganadores de premios incluso de MIT y Google, y en España otro muy interesante para la educación de los niños de los primeros grados, poder completar ese componente. El segundo componente es el componente justamente organizacional, que implica hacer el reglamento del defensor del pueblo, los manuales de funcionamiento y certificarlo en normas de calidad. Domingo, por ejemplo, trabajó en una institución con ese nivel de rigurosidad y entiende muy bien cuando yo le planteo a la gente que lo que voy a hacer es justamente lo que hicimos en el Tribunal Constitucional, al ser una institución accesible, transparente y apegada a procedimientos establecidos. Y el tercero y más importante es el del garantismo, que evocamos siempre a Luigi Ferraglioli, el teórico italiano, sobre el tema, y visualizamos una Secretaría General del Defensor del Pueblo basada en atención al ciudadano, investigación, notificación de los actos administrativos relacionados con la administración, y luego el instigio estratégico si fuese necesario desde el punto de vista que nos permite la Constitución Dominicana y las leyes que acá la acompaña, que es el derecho administrativo y el derecho constitucional. Es importante que en el caso mío no solamente tuve el privilegio de poder generar una institución desde cero, como fue el Tribunal Constitucional, sino que incluso la Oficina Nacional del Propiedad Intelectual, ONAPI, que fue la primera República Dominicana que ganó el Premio Iberoamericano a la Calidad de la Administración Pública, a mí me tocó ser el coordinador del equipo que presentó la postulación y sustentó frente a los jueces por qué los procesos de ONAPI tenían el nivel de calidad para ser premiados a nivel iberoamericano. O sea, en el caso mío siempre he sido un gestor para organismos internacionales y he estado dedicado justamente a la mejora de la calidad de la administración pública. Don Fafa. Pablo, te escucho con una idea clara, que tú tienes los lineamientos de lo que debe ser tu comportamiento si fuera elegido. Pero hay un detalle, señor. Tu juicio sobre el escenario en que tú vas a actuar. La opinión sobre el medio ambiente al que tú le estás organizando esa propuesta de trabajo. Yo estoy diciendo que tengo un Estado profundamente corrompido, atrasado, dedicado a servirle el Estado como soporte al mercado y a los empresarios. Entonces hay que venir aquí no con un conjunto de ideas administrativas a funcionar, sino con una idea de fondo que nos va a enfrentar a un Estado profundamente degradado. ¿Tú tienes alguna visión sobre el ambiente en que tú tienes ese esquema para actuar? Mire, don Fafa, aparte de una idea clara del Estado en que estamos, yo tengo varios ejemplos que son interesantes plantear. Tengo el ejemplo suyo que me tocó junto al padre Tom Lluveres poderlo entrevistar y hacer un libro de lo que fue el proceso de la Iglesia Católica al final de la tiranía de Trujillo. Y usted no pensó en el sistema, pensó en el país. Ricardo Nieves se inscribió en el proceso pasado y apostó a una ciudadanía responsable y hoy en día ha dado gala de ella en otros espacios. Entonces, ¿quién le hable? Es un joven que se preparó para una posición que pudo lograr en cuatro años convertir... Señor Ulloa, permítame brevísimamente aclarar. Yo no me inscribí. Alguien como que me postuló a algunas instituciones. Yo nunca lo hice. Perdón, don Ricardo, el periodo pasado... No, nunca. No lo he hecho ni en eso ni en ninguna otra postulación. Fue que me propusieron. Ni para la Junta, ni para la Cámara de Cuentas para ninguna. Pero como usted lo dice, otras personas también me han dicho eso, creyeron. Pero yo no lo hice, señor. Le agradezco justamente el planteamiento y la aclaración. En ese sentido, yo lo que planteo, don Fafa, es que tenemos de alguna manera que romper con ese esquema que usted bien describe, no solamente ahora, sino en su planteamiento anterior y que lo he conversado. Y el hecho de yo abocarme a un proceso de competencia y transparencia, como fue el que yo viví, donde pude obtener 97.44, es la demostración de que yo apuesto a una democracia más funcional y basada en instituciones. Y es lo que yo creo que tiene que tratar de generar esta generación, valga la redundancia, que está subiendo con una idea moderna de lo que es la administración pública y romper, porque de verdad hay que romper con esa cultura que usted siempre ha planteado, que debe ser un marco de referencia para las nuevas transformaciones que necesitamos como sociedad. conversamos, gracias, gracias, conversamos con Pablo, Pablo Ulloa, candidato a defensor del pueblo en la República Dominicana, una figura creada constitucionalmente desde el año 2010 y que entró en vigencia cinco años después, ¿verdad? Pablo, tengo algunas inquietudes y me gustaría que la gente conozca aspectos importantes de la función que debe desempeñar ese importante funcionario. En caso de resultar escogido como defensor del pueblo, quisiera que hagamos ahora un ejercicio de cuáles ilícitos o agravios pudiéramos estar hablando de defender a la sociedad dominicana. Unos cuantos, no pudiera citar tres, quizás cinco. Perfecto. Yo voy a tomar en ese sentido por el espacio y el nivel. Quisiera abocarme a plantear a partir de un análisis documental que hicimos y unos grupos focales para poderlo llevar a lo que le llamamos la magistratura del defensor. El Tribunal Constitucional nosotros tomamos 84 sentencias diferentes. Les cito tres. Les cito uno relacionado con una degradación de un funcionario público en un ministerio particular. La eliminación o el retiro de una pensión para una viuda de un militar en un cuerpo castrense. El acceso a espacios de salud, específicamente una señora que tuvo que someter un amparo para un medicamento que estaba en el catálogo mínimo de medicamentos y ella murió tres años después sin recibir el medicamento para el cáncer. Los que me escuchan saben que mi papá y mi mamá murieron de cáncer y es un elemento muy sensible para mí porque yo creo que el enfoque del defensor del pueblo tiene que estar garantizado en la buena administración porque ciertamente nuestra constitución tiene un compendio del 37 al 62 de derechos fundamentales pero se ríen sobre la base de una realidad económica, social y política en la República Dominicana. Ahora, lo que sí puede hacer un defensor del pueblo es garantizar la buena administración y es la experiencia que yo he visto en los trabajos comparados que hemos hecho en Iberoamérica que es donde ha estado el fuerte de los mejores defensores del pueblo y le pongo ejemplos, el de Panamá, Italo Antinori que incluso al cesar su gestión terminó con una popularidad enorme y José Luis Mayorano el único iberoamericano que ha sido presidente del Instituto Internacional de Ombudsman con sede en Suiza ambos son parte de mi equipo de asesores internacionales y hemos visto como un defensor del pueblo en República Dominicana que conozca la administración pública y que sepa la parte de gerencia puede lograr realmente un impacto bien fuerte y reivindicar más que todo el órgano de extrapoder que sirve para buscar el contrapeso en el Estado. Bien, yo creo que mis compañeros tienen algunas inquietudes. Una pregunta, Pablo tú te ves en medio de de una un gran reconocimiento por tu hoja de vida y el perfil que presenta pero se te ve en medio de dos situaciones políticas que son patentes ahí está Merán y está Fidel Santana ¿qué tú consideras que va a ocurrir y qué debiera ocurrir? Yo prefiero decirle lo que debiera porque qué va a ocurrir solamente Dios lo sabe y yo lo que creo que va a ocurrir es el respeto a la legalidad del artículo 11 y cito el defensor del pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno ni participar en actividades de carácter político partidario así mismo deberá renunciar a cualquier actividad remunerativa excepto la docencia. Don Ricardo Don Fafa Don Domingo y demás yo creo en la democracia dominicana y por eso estoy viviendo este proceso independientemente que haya sido tortuoso y ha sido de alguna manera un sacrificio para mi familia pero yo realmente como joven lo que aspiro es a una mejor república dominicana y si conllevara el no asumir los resultados de un proceso llevado de manera transparente rigurosa y competitiva para que nosotros como sociedad reconozcamos que tenemos que mejorar bendito Dios sea o que aporte algo. Pablo ¿y qué ha representado para ustedes la devolución por parte del Senado de las ternas enviadas por la Cámara de Diputados? Mira lo importante ahí justamente es la lectura de la legalidad el artículo 7 fue modificado con la ley 367-9 y dice de igual forma se nombrarán en adición al defensor del pueblo dos atuntos los cuales tendrán que cumplir los mismos requisitos y tendrán prerrogativas y obligaciones idénticas a la del defensor del pueblo e incluso yo hago un análisis más profundo porque en el párrafo 1 se cita el legislador los dos tipos de supervisión que va a ser derechos fundamentales y garantías y prerrogativas personales colectivas de los ciudadanos si vamos a la constitución de la república esos dos grupos de supervisión ya no existen porque nosotros tenemos cuatro tipos de derechos fundamentales los individuales y políticos los que son económicos y sociales deportivos y culturales y los colectivos y difusos entonces lo interesante es que incluso cuando yo hice la postulación frente a los diputados yo le enseñé lo que es el proyecto de ley del defensor del pueblo que nosotros hicimos a través de encuestas y luego hicimos un grupo focal y un trabajo de análisis académico con dos universidades una de acá y una internacional que ya lo tenemos plasmado y ojalá Dios podamos someterlo a través de cualquiera de las cámaras para poder dotar también al defensor de una estructura legal acorde a la reforma que generó la constitución de la república y lo que tiene que ver el régimen de fusionamiento del estado y la relación del estado con el ciudadano mire lo felicito Pablo mire lo felicito a mí me convenció si estuviera en la cámara votara por usted y parece parece que para no escogerlo a usted hay que violar la ley porque la ley tal como usted lo dice está clarita no debe ser militante político ni estar en actividad pero domingo no va a poder votar por usted porque a él lo expulsaron gracias Pablo gracias